Volverá, perdí quiero, perdí nada, en la primavera volverá Ahí está, parece, ahora, que convoca narra, organización, organización Ahí está, parece, ahora, te amo, sin ti me muero, eres muy hermoso De Samuel Alexis, 16 toneladas, hoy en pastores, de Mascal Sisco Porque lo dijeron los dioses, lo confirmaron, Gustavo Ángeles, Pequeño Junior, ya presente Es el muñeco, Chupita, C4, Eureja, Magal y Jueve, son de los 13 Y el domingo nos vemos, San Cristóbal, Fricho Chiflán El lucro mix, todo gracias Así, con suerte, soy un hombre de acción, con las mujeres, el castigador Para los golpes, soy un piero león, pero más que no pasa el carcán En el cielo se encuentra allá, pero siempre, los chicos van a tener Siempre lo van a recordar, Radical Málico Octavio Estás en mi corazón, por siempre A ese par, Octavio, donde quiera que te encuentres Queremos cumbia, queremos rock, queremos salsa Pero lo que más queremos, es el segundo Para toda privada, Río Tela 17 Un saludo de corazón Chiquiqui de la cabina El cielo cayó una hoja, y de esa hoja, se hizo un regalo Y nuestro mejor regalo, es que sonidos fernes Y maldice como sus dejados Niños sin amor, 18, 4, anime Niños antiguos, Johnny, toda la banda Toneladas de vestibio, la dieta de mi raya Me descondo, San Pedro no me llame siempre Un primer con sabor, 16 de la banda El pastor de la nación, una leyenda De leyendas y son, historia De la historia y una realidad Y desde la realidad, de ser desoledero Siempre, Chico Celeste, todo una banda Canelo, Paco, Chaneche y el Spak Sol es práctico, muy, muy silva Y ese vino Y estudió, la dieta de mi raya Me descondo, San Pedro no me llame siempre Entre cartelitos y color de nación, la mejor organización Aunque todos odienes, primos de la 17 Ríplico y sabor, 16 por el atrás, grupo Canombe Somos los más criticados, pero los más igualados Llegaron tus ejados, malditos niños pobres, Javier y Yemaya Trimodoro, para los pequeños juniors Desde la ciudad de las naves, cibernética San Lorencito, Tlacotepec Un saludo a Judito y a un chico De parte del viola San Pedro no me llame siempre a tu porto Porque mi alma ya será Porque soy único y original Orgullosamente, el pastor es mi hogar Y esta noche, te vengo a apoyar Está presente, el famoso pelón S-Cruz, Luceno, Lucone No me mires, Dios Para mi nuevo saibado Organización Contones, Galán Hoy siempre con el Chingo Mayor Cucito Coquitito, Llega de Duque Mayuro Robby Robby S-Chapolí Para Jerry Yobi Pulpa Chino S-Chapá Para Terry César y el Tomito Mi alma ya será Parecido Llega de Duque Gracias por la invitación Llega de que sirvió La sienta de mi raya Para todo el auto S-Chapolí No me llame siempre a tu porto Malditos niños more Agoniza y se va 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 Agavina El Chivo Mayor La voz de Tercio Peluche La voz de Tercio Peluche La voz de Tercio Peluche La voz de Tercio Peluche